Antes de empezar la reunión, María Andela me comentó que ella quería compartir algo en esta noche, algo que pasó entre ayer y hoy, así que bueno, vamos a pedirle que pase acá si la escuchamos bien, porque encima que habla medio atravesado, si no la escuchamos, en su portuñol. Adelante, María Andela ya quiere compartir el testimonio de algo que me da una experiencia que el Señor le ha estado permitiendo pasar recientemente. Buenas noches, hermanos. Bien, yo quería compartir un testimonio que aconteció conmigo ayer y siempre hablando sobre la palabra. Cuando aceptamos Jesús, podemos tener absoluta confianza que siempre Él estará a nuestro lado, en cualquier situación, ¿sí? Entonces yo quería solo leer para poder contar mi historia. Yo siempre me aseguro en un versículo que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo te doy vigor, sí, yo te ayudaré, y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Bien, yo me cambié ayer, nosotros nos cambiamos ayer, nos cambiamos a la casa de enfrente. Y bueno, yo tengo un grupo de estudios, tenemos un grupo de estudios de inglés y ya vamos a rendir la semana que viene, entonces a las cuatro y media yo tenía que ir a mi clase de inglés. Junto con mi compañera, Vanessa. Y bueno, estudiamos, sí, y yo estaba muy cansada, dije, parece que me muero porque estoy cansada. Y ella me dijo, bueno, me voy a quedar un poquito más con los chicos aquí charlando. Y yo me vi, más o menos media noche y tanto, por ahí, toca el timbre, ¿no? Y me dice, no puedo abrir la puerta. Y la policía está aquí. Yo le dije, ¿qué? ¿La policía está ahí? Bueno, fui. Cuando ella te entró en la puerta, la llave entró, más no consiguió girarla, ¿sí? No consiguió. Entonces llamó a la policía y la policía también tentaba y no conseguía. Que decía, yo quedé presa de dentro y ella de fuera. Yo no salía y ella me entraba. Y tentamos, sí tentamos. Nada, 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 nada. Ahí el policía le dice, bueno, no podemos hacer nada, no sé, llamar los bomberos y ahí arreventarán esa puerta. Yo le dije, no, imagínate, Andrés me mata si revienta la puerta. Lea Andrés. No, no puede arreventar la puerta. Bien. Ahí el policía me dijo, bueno, es su responsabilidad porque la llave quedará aquí. Es decir, cualquier persona que puede tentar abrir, es su problema. Yo dije, bueno, sea lo que Dios quiera, ¿no? Él está en el control. Yo quería compartir con ustedes porque fue extremamente angustiante esa noche para mí. Y ahí yo vuelvo a decir, cuando confiamos en el Señor y decimos, Él está en el control, todo se ve de otra forma. Una de la mañana yo no dormía, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta que no aguanté y quince para las ocho, yo llamo a Nelly, socorro, porque también no quería molestarlos, ¿eh? Yo no conozco a nadie aquí. La única persona que podría lidiarme sería, Andrés, bueno, ¿qué se hace? Se llama un cerrajero, no sé, ¿qué se hace en esa situación? Entonces yo lloré y pedí mucho esa fuerza, no me sentí sola, ¿sí? Después, porque Vanessa se tuvo que ir a dormir a la casa de nuestro compañero, no podía entrar. Y ella me dijo que también se había preocupado porque era nuestra primera noche, que es decir, en una casa, en un lugar extraño, y yo siempre vivía en un apartamento que daba una seguridad, y era toda una experiencia, y también me dijo que quedé preocupada que te iba a pasar. Y de nuevo yo les digo, cuando estamos con la seguridad absoluta, que Dios está en el control, que el Señor está con nosotros, todo se ve de otra forma. Al principio yo entré en angustia, mas yo decía, no, Señor, Tú estás en el control, no va a acontecer nada. Y yo tengo problemas de asma, por ejemplo, puede ser por alergia, o puede ser una cosa muy fuerte, si recibo una noticia, una emoción muy fuerte, yo entro en crisis de una hora para otra y voy para un hospital. Y yo comencé, no, calma, no vas a entrar en crisis, no va a pasar nada, porque Dios está en el control. Entonces yo le dije, Señor, coloca un acampamento de ángeles, que nadie va a ver esa llave, que nadie va a mover, y va a volver a esperar amanecer hasta que llegue Andrés. Andrés, entonces yo quería decirle, cuando nos entregamos, entregamos nuestra vida, Señor, no podemos quedar encima de un muro, o vamos o no vamos. Para mí es como un abismo que nos saltamos, mas tenemos la seguridad absoluta que Él nos va a recoger. Quienes no puedan ver, sombra de duda alguna. Bueno, así es mi vida. ¿Sí? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.